La primera vez que vengo en este marco, si bien vine a jugar, he jugado con jugadores de Belville, soy muy amigo del Tuiti Carrario, donde jugué en Corral de Busto, donde soy yo con él, es la primera vez que vengo acá a la ciudad, y bueno, muy contento de poder estar acá en la zona nuestra, poder disfrutar de la gente, la amabilidad que nos están tratando, todas las comodidades que nos están dando, la verdad que muy agradecido estar acá. Bien. Bueno, trabajar en la selección sub-15, digamos, en lo que es el semillero del fútbol argentino, ¿qué significa para vos? ¿Cómo se está trabajando, digamos, con los elementos necesarios, con el apoyo necesario? Sí, sí, la verdad que sí, ¿no? Estamos en un lugar de privilegio, como decimos nosotros, ¿no? Todos quieren estar en este lugar, ¿no? Para nosotros es un honor poder estar acá, al mando de esta selección, de la sub-15. En realidad se está trabajando muy bien, no solo nosotros, sino que en las divisiones juveniles de cada club. Ellos son los protagonistas principales, ¿no? Ellos son los que lo tienen la mayor cantidad de tiempo. Nosotros vamos, los seleccionamos y los traemos a la selección. Nosotros les decimos que ellos tienen que llegar a la selección y sacarse el chip de su club para ponerse el chip de la selección, porque muchas veces les pedimos cosas diferentes a lo que están acostumbrados. En la parte de juveniles se está trabajando, siempre se trabajó. Yo creo que hay que hacer proyectos a un poco largo plazo para que se vean los resultados un poco más adelante. Si bien nosotros los resultados se nos dieron desde el principio, ¿no? Tuvimos un solo torneo que se jugó el sudamericano sub-15 y salimos campeones. Se mostró un buen cambio en el sentido a la hora de jugar, a la hora de comportarse, los chicos con muchos valores. Aparte de ser buenos jugadores, pedimos que el jugador tenga valores, ¿no? Ser respetuoso, del buen día, del saludo. No solo el jugador argentino tiene que ser un buen jugador de fútbol de selección, ¿no? Tiene que tener otro complemento. Con eso solo no le alcanza. Si están en la selección sabemos que es buen jugador, ¿no? Pero tiene que aportar un poco más a eso. Hay mucho material. Hay mucho material, ¿no? Argentina es un exportador de jugadores. Argentina tiene muy buena calidad en jugadores. Tenés gran cantidad de jugadores buenos. Obviamente por ahí no se va a ver otro Messi en juveniles por un tiempo, por lo menos por lo que veo yo. Sí se van a ver otra clase de jugadores también muy interesantes. ¿Cuáles son los compromisos para estos jovencitos a futuro? Nosotros estamos preparando esta categoría. Esta categoría es toda 2004-2005. Recién tienen un torneo importante que es el sudamericano en Cochabamba, Bolivia, en noviembre del 2019. Por eso es un año de anticipación y es una categoría menor que venimos a jugar con la selección de la liga que van a ser 2003 acá. Que ellos son sub-15 en este momento. Estos nuestros son sub-15 para el año próximo. Y estamos armando para un año de anticipación. El torneo más inmediato que tenemos es el sudamericano sub-17 clasificatorio mundial. Gracias. Gracias.